robinson canon nuevamente una final de la victoria bueno súper contento dice que el que da el que da primero del que va a dar dos veces pero nosotros sabemos que estamos con los dos mejores equipos aquí tenemos que ser un equipo de tradición un equipo que que siempre ha sabido jugar y venir de atrás como lo hizo hoy también y empatar el juego pero gracias a dios nosotros pudimos también rematar al final y tuvimos la victoria bueno nunca se quitó ni siquiera usted ni el público tampoco a pesar de que el liceo en un momento se fue arriba ustedes estuvieron manteniendo el ánimo todo el tiempo es que yo creo que nadie que llegue a esta a unas finales para bajarle ya que tiene que darle todo por el todo ya no hay mañana ya de aquí trocar para tu casa descansar roby que ustedes aprendieron de la serie pasada que trajeron al terreno en esta nueva serie bueno fíjate lo es que nosotros sabemos que no importa lo que ha pasado en el pasado que se olvida y sabemos con el equipo que estamos compitiendo y hay que estar preparado para salir a jugar desde el primer hasta el último año carlos este la serie de la revancha entre los tigres lice de tres orientales yo no lo veo como revancha ya nuestro año pasado perdimos no hay que dar vuelta atrás ni mirar hacia atrás si no seguir hacia adelante contento estar aquí de nuevo y pedirle a dios que este año no se salga del lado de nosotras no te sorprendió que te dejaran el lanzador zurdo en ese turno en realidad no me sorprendió porque para mí y creo que para todos ustedes yo no tengo los mejores lanzadores que ha tenido o relevante esta liga como lo hacían el año pasado las instituciones más difíciles traen a los mejores bateadores pero gracias a dios que de través salió del lado de nosotros importante para ese momento empatar el partido otra final más para ti que significa contento bendecido ha sido de dios que puede estar aquí sé que mucha gente decían que yo estaba listo y acabado que no ya no podía pero yo siempre digo el que sabe me entiende y con eso lo que yo lo que yo puedo dar y dándole lo último que me queda en el pueblo de san pedro canal la mentalidad para la mañana en el que ella volvió a los juegos de hoy salió del modo de otro mañana mañana otro juego y no podemos estar en el de hoy el año pasado ustedes llamaron el primer partido no góliseis damos la serie final que es diferente de este año para que no pasa lo mismo que es un año diferente ya no te hemos visto trabajar en bateo tanto con fernado está dispadre como con luis polonia eso es parte de la preparación que tú tienes para esta final son dos personas que le le agradezco bastante en la que sí que se han preocupado y son gente que jugaron jugaron a la misma edad a la misma edad que estoy jugando ahora mismo nivel ya donde hay técnicas que ellos saben que se la transmiten y se fue la que fue la nota que tiene toda su vida viéndome jugado en contra de él los últimos cinco o seis años jugado con él y alguien que me conoce de verdad gracias caro y ¡Suscríbete!